Cuando llega el sábado por la noche Llega la alegría Y en Canal 23 Formosa Te la transmitimos en vivo Los mejores DJs de la ciudad Se juntan para que bailes desde tu casa Quarentine Music Party Este sábado desde las 22 horas Miralo nuestras redes sociales y web www.canal23formosa.com.ar Quarentine Music Party Por Canal 23 En esta cuarentena estamos juntos Estamos juntos